Bueno, un paseo costero con 1.100 metros de paseo de costanera, digamos, en esa zona, en el barrio Montaña, que va a reactivar toda esa zona para el disfrute de los vecinos, que nos permite un espacio en común más aprovechable por los vecinos y sobre todo la jerarquización de toda esa zona del barrio Montaña para los vecinos del lugar. Continuando con nuestra lógica, que trabajamos mucho y fundamentalmente en los barrios corrientes. Estamos buscando obras que puedan, básicamente, que hagan más hermosa la ciudad en diferentes puntos, sobre todo en los barrios, en estos lugares donde tenemos la posibilidad de mejorarlo. Y bueno, estaba ahí en el arroyo Pirayuí, desaprovechado, hicimos una costanera, cosa a la cual son tan afectos los capitalinos. Sí, bueno, eso requiere cada tanto tiempo limpieza y desobstrucción. Está muy tapado el arroyo, lo hemos funcionalizado. Eso tiene una vital importancia en las lluvias, dado que el arroyo Pirayuí lleva mucho el drenaje de la zona sur, de la zona oeste de la ciudad. Sí, sí, la limpieza y desobstrucción, primero visto así, es parte del plan hídrico, que es un plan de adaptación al cambio climático y lo que decíamos recién de las inundaciones, de lo que se puede generar por las lluvias. Como siempre, vamos a reforzar esos esquemas que usted me dice, sobre la ciudad sustentable, con el aprovechamiento y crecimiento de los espacios verdes. Estamos fortaleciendo los ejes que hemos establecido siempre y que nos ponen al borde, al comienzo de lo que es una ciudad inteligente, que es lo que estamos queriendo ser. Inteligente en el trato con los vecinos, inteligente en la transparencia con la cual se hacen las cosas, inteligente en la consideración con el ambiente y todo el enfoque que eso genera a futuro, sobre todo en el área del desarrollo de la ciudad. Bueno, el plan del cual no muchos municipios cuentan. Tenemos un plan para los próximos 20, 30 años del desarrollo de la ciudad, que lo estamos explicando en los diferentes equipos, en los diferentes círculos que tiene la ciudad, profesionales, políticos, técnicos, en el cual queremos dejar un camino de planificación para el desarrollo de la ciudad, en el cual tengamos objetivos comunes y podamos crecer con un norte.